PING-PONG CICLISMO ESGRIMA WINDSURFING PATINAJE SOBRE HIELO RELÁMPAGO ÁRBOL ARCOÍRIS LLUVIA MONTAÑA ESTUFA CASEROLA HERVIDOR DE AGUA SARTÉN CHINO TETERA LÁPIZ DE COLOR GANCHOS LIBRO REGLAS BOLÍGRAFOS MI HERMANA MI HERMANA ESTÁ BEBIENDO LECHE LA VACA ESTÁ COMIENDO PASTO UN HOMBRE ESTÁ SENTADO EN UNA SILLA GRANDE LOS BEBÉS ESTÁN PELEANDO EL GATO ESTÁ JUGANDO CON LA COMPUTADORA BUEN TRABAJO BO NO BOLÍGRAFOS